hoy en sobre ruedas le traemos el último modelo hyundai salido al mercado el nuevo hyundai elantra esta es la sexta generación de este modelo de la marca coreana que a lo largo de su historia ha experimentado importantes cambios para esta nueva edición cuenta con un diseño más deportivo y robusto sobre una estructura más rígida que se traduce en solidez en el movimiento los acabados cromados por distintos puntos del vehículo resaltan la calidad del nuevo elantra los faros cuentan con un diseño sofisticado que combinado con la parrilla hexagonal crea una imagen premium que deja huella las llantas de acero de 5 radios y 15 pulgadas resaltan aún más el diseño deportivo del nuevo elantra los intermitentes laterales led aportan un toque refinado así como los retrovisores externos de diseño aerodinámico plegables eléctricamente o manual gracias al aumento del uso de acero avanzado de alta resistencia al 53% se ha conseguido un chasis más rígido y fuerte consiguiendo optimizar aún más la estructura logrando así mejores calificaciones de seguridad ante colisión de su segmento la nueva apariencia del nuevo hyundai elantra 2017 cuenta con una tecnología aplicada desde la cubierta inferior del tren motriz hasta el perfil aerodinámico del vehículo el resultado es un coeficiente de resistencia al aire de 0,27 esto mejora la estabilidad y el manejo y la eficiencia en el consumo de combustible en cuanto a sistemas de ayuda a la conducción el nuevo hyundai cuenta con varios sistemas empezando por el control electrónico de estabilidad que asegura un control óptimo en las maniobras repentinas de frenado o giros bruscos además dispone de la ayuda en arranque en pendiente al iniciar la marcha tanto cuesta arriba como cuesta abajo la ayuda de arranque en pendiente mantiene las ruedas frenadas para prevenir desplazamientos también equipado con 7 airbag en todos los puntos fundamentales el elantra te garantiza tu protección y la de todos los pasajeros además dispone de detección de ángulos muertos en función del tráfico el sistema te avisa de los vehículos que tienes en tu ángulo muerto para que no tengas que despegar la vista de la carretera otros de los sistemas con los que cuenta es el control de presión de neumáticos gracias a este sistema el conductor siempre estará informado de la presión de los neumáticos para mantener y lograr una mayor eficiencia del combustible seguridad y rendimiento siente la comodidad de contar con sensores de aparcamiento tanto delanteros como traseros para que puedas maniobrar en espacios muy reducidos lleva y carga más equipaje con la llave inteligente gracias al sistema de portón trasero que abre automáticamente el maletero en tan solo 3 segundos en su interior podemos ver una pantalla multifunción de cuadro a color panel diseñado para el conductor que integra una pantalla de color tfd lcd de 4,2 pulgadas y ofrece de forma clara y lógica toda la información necesaria con una estupenda visibilidad el volante multifunción te permite tener conexión y control permanente ya sea para el sistema de sonido o para hacer llamadas con manos libres todo con un solo toque el sistema de sonido con pantalla táctil o control tft lcd de 5 pulgadas se maneja fácilmente con la función bluetooth los conductores no solo podrán escuchar música sino que harán llamadas mientras conduces con total seguridad en cuanto a motorizaciones se refiere el nuevo hyundai elantra monta dos motores el 1.6 mpi gasolina de 128 caballos y el 1.6 crdi de 136 caballos diésel teniendo la posibilidad de combinarlos con dos cajas de 6 velocidades tanto automáticas con doble embrague como en manual de identidad